Para ser capaz de poder explicar algo, uno lo tiene que entender bien. Voy a dar una charla y cuando te pones a preparar la charla te das cuenta que vale, tal vez no sabía tanto como yo creía. Pues ya en esta última parte que la quería centrar más a... porque yo creo que también puede ayudar mucho a ciertas personas que les interese este tema a progresar, incluso profesionalmente, el tema de aportar a la comunidad. Que está muy bien aprender, pero creo, y creo que esto lo compartes conmigo, que cuando más se aprende es cuando enseñas a otras personas de un modo u otro o cuando consigues transmitir esa información de alguna manera, ¿no? Tal cual. Y es que te enseña muchísimo. Al final uno, esto que ya parece mucho cliché, uno recibe mucho más de lo que da, pero es que es verdad. Primero porque para ser capaz de poder explicar algo, uno lo tiene que entender bien. Y muchas veces uno, y seguramente te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo, de decir, yo creo que sé bastante sobre, yo qué sé, test, voy a dar una charla. Y cuando te pones a preparar la charla, te das cuenta que te faltan un montón de oscuritos que rellenar. Unos detalles. Te faltan muchos detalles por ahí. Y decís, vale, tal vez no sabía tanto como yo creía. Entonces te pones a investigar porque al final vas a dar una charla. Tengo que tener un conocimiento relevante para poder compartir con todo el mundo. Entonces, a pesar de que tú creías que sabías algo, te ayuda a terminar de reforzar todos los conocimientos. Pero también, y creo que es la parte más difícil de dar charlas, y cuando digo dar charlas, es dar charlas, es hacer vídeos, escribir posts o cualquier tipo de creación de contenido, es que tienes que ser capaz de simplificar todo lo que vos aprendiste. Al final vos habrás leído X libros, te habrás visto mil millones de vídeos y demás, pero cuando vos querés generar tu propio contenido, todo lo que vos has absorbido tenés que simplificarlo. Y entonces eso es un ejercicio súper interesante que te ayuda a ordenar ideas, a saber cómo tenés que plantear las cosas. Te ayuda incluso después cuando hablas con la gente a tener automatizado eso de, vale, primero tengo que explicar el problema, después tengo que intentar ver cómo soy capaz de llegar a una solución, después explicar cómo lo solucionamos y demás. Te ayuda también en esa parte. Después también te ayuda, obviamente, en una cosa que también va un poco con, no con el ego, pero sí que te puede ayudar a abrir puertas y es darte visibilidad, ¿no? Al final hay mucha gente que es muy, muy buena, que nunca ha salido a ningún lado y la gente no la conoce porque no se ha animado a hablar, a dar charlas, pero después hay otra mucha gente que se le conoce porque ha dado charlas o porque ha hablado. Entonces al final estás demostrando o estás compartiendo cómo sos vos. Entonces si yo de repente viene Antonio a hacer una entrevista conmigo, pues yo ya hay gran parte de cosas que ya sé de Antonio. ¿Por qué? Porque le he visto en un montón de lados, le he visto en un montón de fregados, ya sé cómo se comporta, ya incluso sé cómo puede llegar a ser su personalidad, por lo menos la parte pública y demás. Entonces también te puede ayudar a vos mismo a posicionarte, como está muy de moda a la hora de tu marca personal y demás, pero te ayuda a que gente sepa qué es lo que a vos te interesa. Porque al final vos si vas a dar una charla de testing es porque te gusta el testing o porque has estado tocando el testing o porque tienes experiencia en ello. Entonces también te ayuda un poco a conocerlo. Eso por un lado. Y después el dar charlas o ser parte de cualquier comunidad, lo que te ayuda es a conocer gente. Y en este sector creo que lo más importante siempre es conocer gente, ver nuevas perspectivas, charlar con la gente, preguntarle cómo funcionan las cosas, cómo lo hacen ellos, cómo lo dejan de hacer y demás. Y eso es lo que realmente te nutre y te hace crecer como profesional también en un montón de eso. Y hablando de comunidades, que efectivamente yo también creo que es uno de los foros más interesantes en los que poder asistir, si es posible, y sobre todo presencialmente, que es un poco ya como uno más empatiza con la gente que está a su alrededor. Tú también te has dedicado a organizar eventos, tanto eventos de una tarde como conferencias ya de más alto nivel, como la DroidCon en el 2019. Y quería preguntarte que, por un lado, cómo es la experiencia de organizar esos eventos y un poco la diferencia entre esos dos tipos de formatos. y también, ¿qué te ha supuesto a ti? ¿Qué te ha supuesto ya un poco más a nivel personal o profesional el hacer esta organización de eventos? Sí, son dos eventos completamente distintos, pero molan mucho. Se molan mucho los dos y los dos tienen como resultados distintos. Al final, los eventos como los meetups, que pueden ser de una tarde y demás, son mucho más relajados. Al final, también porque uno suele delegar mucho en la empresa en la que va o demás. El trabajo que tiene uno simplemente es intentar engañar, convencer a alguien para que venga a dar una charla y crear la comunidad, ¿no? Que al final, dices, también es lo complicado, ¿no? De intentar hablar con gente para que esa comunidad vaya creciendo, que se vaya compartiendo, que se vaya siendo cada vez más grande. A mí me gustan muchísimo ese tipo de eventos porque realmente el networking que haces en ese tipo de eventos es incomparable con otros, ¿no? Es decir, vos podés estar en una conferencia súper chula, súper interesante, que han venido los mejores ponentes del sector de 2.000 personas, pero claro, el networking que hay ahí es un networking completamente diferente al que hay en un meetup que somos 30. Porque ahí, en un meetup que somos 30, seguramente los temas que se tratan son temas un poco más específicos, por lo cual casi todas las personas que están ahí tienen las mismas inquietudes, las mismas necesidades, o un interés en ese tema. Y entonces, cuando después llega el momento de las pizzas, las cervezas, o cualquier otro tipo de comida que no sea tan fast food, podemos charlar y ver, y al final son gente que está muy cercana a nosotros. Como más familiar, no en el ambiente. Como más familiar. Pero eso también conlleva que cuando tengas un evento mucho más grande, la última droga, como fueron casi 300 personas, 270 personas o algo así, la satisfacción de cuando termine y sale bien, eso es increíble. El sufrimiento que pasas durante todo el tiempo es horrible, porque al final uno empieza diciendo, bueno, esto tampoco va a ser tan difícil, se puede hacerlo, y después te vas dando cuenta de un montón de cosas. Ahí yo creo que el mayor problema siempre es el tema de la pasta. Yo creo que si sos una empresa y tenés un margen por ahí, está bien. Podés, como que no sufrís tanto. Cuando sos una empresa, cuando no sos una empresa y sos una persona que está intentando crear un evento, que además creo que la última droga fueron alrededor de unos 37 mil euros o algo así, y fueron entre sponsors, porque nosotros conseguimos sponsors, y esos sponsors también se encargaban de pagar los vuelos y el bajamiento de ponentes. Trajimos gente de India, trajimos gente de Estados Unidos, trajimos gente de Australia, trajimos gente de todos lados. Al final, incluso, por ser la que organizamos nosotros, no nos importó nada, tuvimos una pérdida de, creo que fueron mil euros o algo así, como que hicimos en pérdidas, pero bueno, es que eso era asumible, y bueno, más o menos entraba dentro de lo que nosotros pudimos esperar. Seguimos a perder o ganar dos mil euros, más o menos. O ganamos dos mil euros o perdemos dos mil euros, pero no va a ser nada que realmente nos cambie la vida y no voy a tener que estar pidiendo un préstamo durante toda mi vida. Pero claro, son 37 mil euros que gastaron hasta que consiguió los sponsors, uno va gastando, uno va tirando y de repente decís, vale, este sponsor no me está pagando, le estoy escribiendo, no me está contestando y me tiene que dar ocho mil euros. ¿Cuál es el susto más grande que te ha llevado? Cuéntanos en la organización. Pues yo creo que fue ese, un sponsor que no te respondía, que eran unos ocho mil euros que tenían que pagar, ya estaba todo organizado, ya estaba dado la señal a un montón, a todo el catering, a todo el sitio donde íbamos a hacerlo y claro, cuando de repente decís, vale, si esta persona no me lo paga, son ocho mil euros que te voy a poner en el bolsillo y ahí decís, algo que estoy haciendo yo voluntariamente, gratis, que, bueno, el evento no viene gratis. No, pero todo tu tiempo, que yo no me estoy llevando nada de todo esto. Si encima pierdo ocho mil euros, ocho mil euros, pues iba a durarme bastante. Pero bueno, al final simplemente fue que pues hay empresas que tardan más en contestarte, que ellos dicen, yo te he dicho que sí, pues ya cuando llegue el tiempo de pagar, te pagaré y mientras no te respondo porque tengo mil cosas que hacer. Pero bueno, después eso también te ayuda un montón y desde mi punto de vista creo que mucha gente me puede conocer por toda la cosa que he hecho, por las charlas que he dado, por los eventos que he organizado, por las conferencias que he organizado y entonces eso también hace que tu red de contactos sea un plomoero. Y también porque, por ejemplo, yo suelo colaborar también con otras comunidades, suelo colaborar también con otras conferencias, la Comit suelo estar muy presente con ellos, en CodeMotion también suelo estar presente con ellos y ellos suelen hacer reuniones de comunidades y de otras conferencias, entonces al final mi red de contactos, yo hablo mucho con gente que organiza otras conferencias y vamos robándonos ideas, ah, mira, y tal vez nosotros nos hemos ahorrado no sé cuánto dinero si nos tiramos por este, con esta solución o con aquella otra, o mira, hay esta empresa o este hotel que está haciendo ofertas para ponentes o este es un sitio que si alquilas el sitio este pues te das el descuento de las habitaciones para los ponentes, como que hay un montón de cosas que te van ayudando y te van haciendo que tengas otros truquillos, ¿no? Qué bueno, y otra de las patas que has abierto, diría recientemente, pero ya hace unos años, es el tema del podcasting, ¿no? Que bueno, ya dado que estamos aquí en un podcast, igual es interesante plantearlo. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué decidiste tomar ese camino o explorar ese formato? ¿Y qué experiencia has sacado de ello? Pues, ¿cómo lo arranqué? Bueno, yo al final el podcast arrancó en pandemia, entonces, como que ha sido muchas cosas en el programa de pandemia, algunas buenas y otras no tantas, espero que el podcast haya sido bueno. Yo he ido a un montón de conferencias, he ido a un montón de eventos, he ido a conferencias, meetups, reuniones, de todo y me la pasaba hablando muchísimo con un montón de gente, me pasaba hablando muchísimo con un montón de gente sobre un montón de cosas. Me encantaba ir a una conferencia donde había un grupito de gente que se hagan una empresa, entonces yo llegaba y ya, bueno, a ver, yo estoy teniendo en mi empresa este problema, lo soluciono de X y Z ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes tienen este problema? ¿No lo tienen? Y entonces hablaba un montón con un montón de gente y debatíamos y yo creo que se generaban conversaciones muy interesantes de, yo qué sé, de que después te das cuenta que hay muchos de los problemas que yo pensaba que eran puros y exclusivamente nuestros, pero tienen muchas empresas o problemas que yo pensaba que se solucionaron de una forma y otros se solucionaron mucho mejores para hacerlas y demás y entonces yo creo que eso era una, ese networking era súper bueno y me ayudaba un montón a crecer y yo siempre digo que eso me ayudaba a que yo llegara el lunes a la empresa a contara cuatro cosas la gente creyera que esas son ideas mías y entonces yo me llevaba el mérito pero con la pandemia ya se bloqueó eso, se paró y entonces dije che, y si en lugar de hacerlo porque los problemas los seguimos teniendo seguimos desarrollando aplicaciones además creo que hubo muchos sectores pero nuestro sector no tuvo un cambio realmente tan importante con la pandemia como otros sectores por ejemplo yo sé hay un montón de sectores que estuvieron no sé cuántos meses tres, cuatro, cinco, seis meses sin trabajar sin hacer absolutamente nada para en absoluto nosotros no yo seguí trabajando como si no fuera exactamente igual los primeros días así que me acuerdo que mi manager me decía nos escribía todos los días diciendo chicos chicos y chicas tengan en cuenta que no esperamos que haya mismo nivel de intensidad de trabajo porque sabemos que está pasando un montón de cosas pero las horas estuviéramos dedicando más tiempo o menos tiempo a programar estábamos delante del ordenador y los problemas seguían existiendo pero yo no tenía ese foro para debatir y charlar y dije che y si lo que hacemos en lugar de tener esa conversación y yo un poco por mi cuenta y demás lo que hago es hablar con empresas y plantear problemas descubrir cuáles son los problemas más relevantes que tienen ellos y que nos lo cuenten como lo hacen pues tal vez puede estar bien y así empezó un poquito empezó el podcast centrado mucho en Android los cuales hablábamos con gente como de Jovan Talent Spotify Google Twenty hemos hablado Jovan Talent un montón de empresas pero después también empezó a surgir un poco la necesidad por parte de la gente que me iba pidiendo que no solamente hablara de Android sino que también me ampliara más a otros roles y lo fui haciendo y al final íbamos teniendo charlas donde íbamos descubriendo qué es lo que son a qué se dedican los otros roles cuáles son los problemas que suelen tener las necesidades que suelen tener cómo los ingenieros nativos podemos estar en contacto con ellos cómo podemos mejorar la comunicación con ellos o qué pueden hacer ellos para ayudarlos a entender lo que ellos pueden llegar a necesitar y nada y con eso continuamos y ahora a principios de diciembre ya volvamos con la cuarta temporada creo que ya es del podcast y volvemos a charlar con gente también haremos algunos cambios que bueno vos ya lo sabés pero el resto de gente no los tiene presente pero bueno si vienen cositas como se suele decir y poco más al final creo que es un formato que está bastante bien porque es una conversación y creo que ahora está muy de moda el eso de escuchar a gente como conversa como naturaliza un montón de temas y ahora mismo está funcionando bastante bien y que además aprendes mucho de la experiencia de otras personas que han seguido un camino que a lo mejor es el que tú quieres seguir completamente de acuerdo conmigo